Fue Perucho Figueredo una de las principales figuras en la historia de las luchas por la independencia de Cuba. Proveniente de una familia ilustre y acaudalada, desdeñó comodidades, lujos y fortuna para sumarse a la lucha por la libertad de la isla. Tuvo el protagonismo también o la participación importante de haber formado parte del Comité Revolucionario que se crea en esta ciudad en el año 1867, exactamente el 14 de agosto, donde se crea ese Comité Revolucionario y asume la responsabilidad de vocal. Conocido por la difundida imagen sobre su corcel, aparecida en libros de texto y paneles de museos, Perucho trascendió además por la impronta de aquel gesto, cuando al producirse la entrada victoriosa de los cubanos a Bayamo, el 20 de octubre de 1868, Figueredo, sentado sobre la montura de su caballo, escribió la letra de la Bayamesa, cuya melodía ya había sido compuesta por él en 1867 y arreglada para orquesta por el músico Manuel Muñoz Sedeño. A partir de entonces, sus notas presidieron todos los actos del movimiento independentista y han llegado hasta hoy como la expresión del carácter patriótico de nuestro pueblo. Y que hoy significa para todos los cubanos esa independencia de Cuba, mantener la soberanía que hemos conquistado desde nuestros padres fundadores hasta la actualidad. Es esta la casa del ilustre Bayamés y desde donde se fraguaron importantes conspiraciones por la libertad de Cuba. Perucho, el mayor general del ejército libertador, dejó su impronta aquí, en la plaza del himno y en toda una ciudad que los recuerda 200 años después de haber nacido. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El clarín, escuchad el sonido, a las almas valientes correr.